La Bien, entonces, esta es, ¿qué nota? Negra, sí, muy bien. ¿Y de ney? ¿Cómo se llamaba? Re. Entonces, esta es, re, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, silencio. Mi, 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 ca. ¿Pueda sostenir? Mi, ca, mi, ca, mi, ca, mi. Silencio, siguiente. Esta es la misma. Mi, no, esta. Mi, siguiente. Fa, esta es. Fa, fa, re, sol, sol, fa, sol, fa, sol, fa. Fa, silencio, siguiente. Y volvemos aquí. Es lo mismo. Ok. Fa. Fa. Esta es fa, esta es fa. Esta de abajito, bajando. Mi. Excelente. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa. No, aquí ya cambia. Mi, fa. Mi, fa, sol, mi. A ver, vamos a cantar. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol, mi. Bien, aquí. Es la misma. Ok. Re, mi, re, mi, re, mi. No, aquí ya cambia. Mi, re, mi, re, mi. No. ¿Qué nota esta? La misma de acá. Re, mi. Fa. ¿Y esta? Sol. No. Más arriba, uno más. La. La. Entonces, ¿qué notas tengo? Re. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa. La. Vamos desde aquí. That's your right thing. Ok. Vamos a hacer a. Ok. Re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, fa, la, la. Otra vez. Re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, blanca. Ya. Vamos. Una vez más. Luego lo vamos a tocar aquí. No, no. De nuevo. Cantando. Sí. Mi, re, mi, re, mi, re. Silencio. Silencio. And then. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. Silencio. Silencio. Fa, 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 sol, fa, sol, fa, sol, fa. Siempre regresa a ver acá. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. No. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. No. Está subiendo. Oh, sí, sí, sí. Mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa. Bien. Una vez más aquí. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol. Sol, mi, mi. Bien. Acá. And then. Fa. Mira aquí. Fa. Then. Re, mi, re, mi, re, mi, re. Aquí sube. Sol. No. Re. Fa, la, 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 mi. Re, mi, re, mi. And then. Re, mi. No. Re. 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 Dos tiempos. Re. Re. Ahora sí. Vamos a tocar. Otra. Dos. Exacto. No está el tiempo a ser amigo. Escucha. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Re. Cinco. Uno. Un. Super. Otra. Of course. ¿Qué? Dicen. Dicen de. Cat. Esa es la negra. Siga. Sí. Siguiente. ¿Cuál era? Me. ¿Cuál? Siguiente. Sube, sube. Ah. ¿Cómo era? Ten ahí. ya el siguiente el brazo ahí no siempre ahí mira tu brazo siempre ahí, no acabarlo ahí, vamos siguiente vamos 1, 2, 3, 4 solo mi mira mi mi pa mi ¿dónde queda mi? vamos a tocar aquí igual otra vez, vamos silencio mi mi, primer dedo tercero primer dedo y tercer dedo luego tercer dedo y cuarto dedo ¿si? 1, 3, 1, 3, 1, 3 1, 3, 1, 3 Silencio, siguiente, 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 y sube, vamos aquí. Exacto, entonces aquí tenemos, de nuevo, uno, tres, y luego, uno, tres, cuatro, y uno, ¿sí? Vamos, una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bien, siguiente, ¿qué tenemos aquí en el siguiente? Lo mismo de aquí, solo primer compás. A ver, un, dos, tres, cuatro. Los últimos cuatro, vamos. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, un, dos. No te distraigas. Siempre dos tiempos completos. No, blanca. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, de nuevo, de aquí. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Bien, ahí sí, vamos, desde el inicio. Silencio. Siguiente. Vamos aquí, aquí de lado. Silencio. Siguiente. Silencio. Siguiente. Siguiente. Estos silencios de aquí siempre los tenemos que respetar, entonces tengo re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa. Hasta aquí tenemos silencio, luego ya no tenemos silencio, tenemos mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol, mi, re, mi, re, mi, re, fa, la, la. ¿Sí? No paramos, vamos desde aquí. ¿Sí? Vamos. Tres, vamos. Tres, cuatro. Eso. Bien, una vez más, ya, seguido, vamos. Tres, cuatro. Está bien, vamos, ahora sí, desde el inicio una sola pasada. Vamos. No, 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 dos tiempos no, re, mi, re, se acabó. Luego hay silencio. Sí, vamos, en este silencio, re, mi, re, vuelvo, mi, fa, ¿sí? Vamos. Retomo, 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 retomo. ¿Vacá? ¿Vacá? No, 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 no. Bien, siempre vuelvo, ¿sí? Hago, re, mi, re, mi, re, mi, re, me quedo y vuelvo, mi, tercera, y luego vuelvo, ¿sí? Do you understand? Yes. She's saying, okay. And you've got to bring it back around. Yes. Let's go. Okay. Let's go. Good, 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 good. Good. Gracias. 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 Ya. Y otra vez lo mismo. Nueva. No. Lo mismo esta. Ni. Pa. Sol. Bien. Ya. Entonces. Estás. Tienes. La. Dónde le hice. No. Ponerme esta. Ah. No. 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 Ni. Sol, Fa, Mi y Fa, Sol, Fa, Sol. La, 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 la. Es lo mismo esto y esto. La, 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 la. La, 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 la. Fa, fa, re, re, stol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, mi. Re, pa, mi, re, re, pa, mi, re, mi, mi, pa, pa, re. Exacto, ya, vamos tocando, bien. No, no, dos tiempos, vamos, una vez más, desde el inicio. No, no, dos tiempos, vamos, una vez más, desde el inicio. No, dos tiempos, vamos, una vez más, desde el inicio. No, dos tiempos. No, dos tiempos. No, dos tiempos. No, dos tiempos.